Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Chévere. Cuéntame, ¿cómo te llegaste? Nada, me vine en metro, me bajé aquí en la estación Miranda que me dejó en toda la entrada del parque. ¿Y tú cómo hiciste? Llevaré una camionetica. Ella se vino por toda la avenida Francisco de Miranda y justo me dejó en la entrada del parque. Ah, súper fácil. Súper fácil. Mira, ¿qué te parece si vamos a conocer unos espacios que hace poco rehabilitó Pebeza la estancia? ¿Y dónde quedan? Bueno, aquí entrando en mano izquierda. Vamos pues. Vale. Amiga, ¿y cómo se llama esto? Mira, esto se llama el patio de los azulejos y cada cuadrito de cerámica que puedes ver aquí fue pintado a mano. ¿Qué te parece? Bellísimo. Y este es el patio de los muros rojos y también le dicen el patio de los enamorados. Me encanta el contraste de las paredes rojas con las plantas verdes. Es un lugar pudo para desconectarse de la ciudad. Amiga, ¿y esas cortinas de agua? Y eso que no has visto en la noche. Encienden las luces, colocan música y ofrecen un espectáculo bellísimo. Bueno, Queenie, hemos terminado el recorrido y de verdad que es maravilloso lo que ha hecho Pebeza la estancia durante estos 10 años de logros. Claro que sí, Jessy, que los queremos invitar a todos a que vengan a visitar los patios ornamentales del Parque Generalísimo Francisco de Miranda y hacer de ellos espacios de encuentro. Así que Pebeza la estancia. Inspira lo posible.